Música Ya que, re linda esta historia que trajo Mario Massachessi, que está acá, es la despedida Siempre la despedida de una maestra muy querida, es linda Pero esta es una profe, no es una maestra de escuela, de escuela de primaria o secundaria No, es una mujer deliciosa, Lucy, Lucy Melo, pero podría ser Lucy Cultura o Lucy Teatro Esto pasa en Lima, provincia de Buenos Aires, a 110 kilómetros de la capital federal Una mujer que, además de maestra, ha dejado un legado Un legado que es llevar la cultura a un pueblo muy chiquito, donde todos se conocen Y que durante 50 años hizo que los propios vecinos o estuvieran en el escenario o entre bambalinas Generando sus propias obras de teatro Veamos ¿Qué le dio Lucy a Lima? Principalmente su vida Lucy puso el pueblo alegre ¿Qué le dio Lucy a este lugar? Bueno, Lucy particularmente le dio vida, le dio corazón, le puso pasión Le puso magia, le puso teatro, le puso cultura, le puso noches de carnaval, de eventos, de espectáculos Le puso alegría ¿Qué hizo Lucy? Armó Adela El conjunto vocacional de teatro Adela, amigos del arte Yo empecé en las tablas a los 3 años Después continué en Zárate, con festivales, estudiando teatro Y siempre estuve en esto Buscar la obra era el trabajo más grande Conseguir la obra, bueno, después por supuesto los derechos Y después buscar los personajes y ubicarlos A mí lo que me costó siempre es probar a alguien y después decirle No, te tengo que sacar el papel, el personaje Y lo más meritorio es que todos los que participaban arriba del escenario o fuera del escenario No eran actores o no eran profesionales de teatro No, no, nadie, nadie, nadie ¿Qué había? Todo por vocación y eso de que ella nos iba guiando y haciendo Comerciantes, empleados de comercio, empleados de atucha Empleados de las fábricas de la zona, carniceros, verduleros O sea, la gente del pueblo, peluqueras, del que sabía de electricidad, del que sabía de sonido Se fue armando Es una familia Fue siempre una familia También con los problemas que existe dentro de una familia De vez en cuando un bolonqui Terrible, terribles Sobre todo cuando había mucha gente Porque todos traemos una mochilita El tema era tratar de sacar esa mochila de cada uno Es solo una tarea mía ¿Qué aprendiste de Lucy? Lo mejor La honestidad El compañerismo Y siempre puso el oído para escuchar Yo siempre fui salidor Me gustaba ir a los bolines Y bueno, me ayudó a dejar muchas cosas Entonces le estoy eternamente agradecido Última función Algo que siempre nos remarcó a todos los que trabajamos al lado De que, ¿por qué? Porque fuéramos un pueblo No íbamos a tener los mismos espectáculos De la calidad que uno podía encontrar en una gran capital O sea, que la excelencia ahí Allá arriba siempre Y era brava Es brava Nosotros éramos tres o cuatro Que por ahí tomábamos un poquito Fumábamos Y Lucy a las dos de la tarde Se los quedó en la sociedad Y la función es las nueve de la noche Y nosotros por ahí traíamos condido alguna petaca Bueno, tenía, pero nos custodiábamos Y tenía razón Ella tenía razón lo que hacía Creo que estos 50 años de Lucy Que la verdad que es increíble En el teatro Se ha debido a eso A que ha sido estricta A que ha sido prolija A que más allá de todo Ella ha hecho justamente lo que se dispuso a hacer No le cambiaron el rumbo Yo viví una vida bastante complicada en mi juventud Y entonces me puse Tenía que elegir Entre sacarme la máscara de teatro De tristeza, de drama O colocármela de comedia Efectivamente me coloqué la de comedia ¿Y valió la pena hacerlo? Terriblemente Si no hubiese llegado a hacer nada de lo que hice Creo todo hecho ya Todo No necesito tener ninguna máscara más Ni mostrar a nadie nada Ni luchar Contra tantas cosas que hubo que luchar en un pueblo Estoy más Más aliviada Más haber cumplido Y haberme podido sacar eso Donde de hecho Los recuerdos y las tristezas Y todo viene a mi mente Pero no tengo que forzarme Como tuve que hacerlo Con esa careta Con esa careta de comedia Entonces me saqué las dos Dijiste que sos espectadora ya en este momento ¿No? Soy espectadora ¿Querés que abramos el telón por primera vez A ver qué se siente? Bueno A la una A las dos A las tres Que se abren el telón ¡Oh! Hermoso, hermoso Porque aparte la intimidad de un pueblo Tiene esto, ¿no? Esta cosa que no se podría dar en una gran ciudad Y esta Lucy que es divina 81 años Irse por la puerta grande Gracias, María